Por ahí en redes sociales anda circulando un video que lo hizo un tal Mauricio Ibarra, si mal no recuerdo el nombre Pero es conocido como el Comandante Chepón Un FMLNista izquierdista de Cabo Rabo Y quien está publicando el video Quien publicó el video sale como diciendo En tu cara Medardo Refiriéndose al Secretario General del FMLN Medardo González Como diciendo que el Comandante Chepón Lo está huevando por lo que está diciendo Yo no es que salga en defensa de estos Imbéciles del FMLN Me estoy refiriendo a la cúpula Porque esos deberían No sé, deberían sacarse a patadas ellos solos Pero, o sea Que este comandante Chepón Dice que perteneció al movimiento de fuerzas populares De no sé qué y que aquí y allá y que estuvo no sé qué Y se hace llamar izquierdista de Cabo Rabo, de Hueso Duro, como sea Pero que terminó votando por Nayib Bukele Según sus palabras Él y son Y se está jactando de que son miles Ellos son miles Porque él como que tiene controladas a un montón de gente Pobre gente, ignorante va Porque las tiene así como Lo que está diciendo es de que si ellos van a votar en unas internas del FMLN Si él moviliza a su gente para ir a votar Pueden ir y cambiar la cúpula del FMLN Que por eso están dispuestos a ir a votar Y le está echando en cara de que como los estúpulos Como los Estos Tercerones que quedaron en las votaciones Estos del FMLN han amenazado Con sacar de sus filas O que ya no sean miembros del FMLN A todos aquellos que votaron por Nayib Bukele Cosa que Va No creo que esté tanto así del todo bien Va Pero Sale diciendo de que Este comandante Chespón De que De que no Que no van a O sea no van a Haciendo un llamado Que no van a permitir De que los humillen Como de esa manera Sino que Ellos solos van a ir a desinscribirse Para dejar esa bola de Pacotilla de 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 Ladrones Sinvergüenzas Que están en la cúpula Del FMLN Cosa que tiene razón Pero yo no entiendo Cómo tiene la valentía Este comandante Chespón De hacerse llamar Izquierdista de cabo a rabo Y está Se está jactando De que Supuestamente Él Él y toda su gente Votaron por Nayib Bukele Y quién es Nayib Bukele O sea yo no sé Cómo este Comandante Chespón Llegó a viejo Y llegó a viejo Y pendejo pues Porque O sea Un izquierdista FMLN De cabo a rabo Que haya votado Por Nayib Bukele O sea Ya se saben Las últimas pendejadas Que Nayib Bukele Ha estado haciendo Desde que se divorció Del FMLN Dando claras Claras muestras De que él Él nomás Estuvo Estuvo Infiltrado Como izquierdista Pues Si él Él pertenece A las clases De las minorías En El Salvador Y o sea O sea Un millonario Uno que pertenece A las clases minoritarias Del Salvador Que va a estar militando O va a decirse Llamar Izquierdista Que va a estar Con más Con la gente Que es clase Del pueblo O sea O sea Ahí Aquel pendejo Que se crea eso Pues Bueno Y por lo que veo Hay muchos Porque Estos miles Que se jacta Que tiene este Comandante Chespón O sea Están queriendo Hacer Decir que son Inteligentes Cuando no son Más que unos Idiotas Que Se los echa La bolsa Fácilmente Un Oportunista De mierda Como es Nayib Bukele No Este comandante Chespón Le debería dar Vergüenza Estar diciendo Que es un Izquierdista Femelenista De cabo a rabo Y que quiere Recuperar El FMLN Histórico Y le hace Un llamado Al FMLN Histórico Para que Puta Vale Verga Y si estos Son los dirigentes Que tenemos O sea Esta es la gente Que tenemos Dirigiendo A la gente En El Salvador Puta Estamos Pero Cagados Hasta los tobillos Y con el agua Lejos Amén Amén